La llegada de Claudia Seinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México marcará una nueva etapa en los gobiernos de la ciudad, principalmente por dos razones. Ya se sabe que Seinbaum es la primera mujer que resulta electa jefa de gobierno. Y no es poca cosa decirlo, pues lo consigue en un país en el que los votantes no se inclinan por mujeres tanto así que actualmente solo hay dos mujeres gobernadoras, la otra es Claudia Pavlovich, en Sonora. El segundo aspecto relevante es que, desde que terminó la revolución, sí, hace casi 100 años, la administración capitalina solo ha estado en manos de políticos pertenecientes a dos, ojo, dos partidos, el PRI y el PRD. Morena tendrá la presidencia y la administración de la CDMX con políticos cercanos en su trayectoria. Foto, Twitter. Lee también, Claudia Seinbaum, la gobernadora de izquierda que busca revivir la CDMXL a hegemonía priista mantuvo la administración capitalina como una regencia, es decir, los encargados de esta ciudad no eran equivalentes en importancia a un gobernador, sino a un secretario de Estado ya que eran designados por el presidente, y los quitaban del cargo cuando les convenía. El último regente designado fue Óscar Espinosa Villarreal. Posteriormente, la ciudad ha estado gobernada, desde 1997, cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas, por políticos postulados por el PRD. La lista va así. El PRD estuvo al frente de la capital. Foto, sin embargo, ¿cómo es su familia? Durante la campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la hoy nueva jefa de gobierno se definió como, física de profesión. Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, soy divorciada, pero tengo novio, y sí, ese fue uno de los pocos aspectos personales que se dieron a conocer por la propia Seinbaum, sin embargo, detrás de esta mujer científica, como ella misma se define, hay una familia que vinculó su perfil a las causas sociales. Es miembro de la comunidad judía, nació en la Ciudad de México en 1962. La vida personal de Seinbaum se ha mantenido alejada de su actividad política. Foto, la otra opinión, el matrimonio de sus padres lo formaron la bióloga Anípar Docemo y el químico Carlos Seinbaum. La cercanía familiar con la investigación la perfiló a la ciencia, es licenciada en física, después obtuvo una maestría y un doctorado en energía. Las pasiones políticas de sus padres, al participar en el movimiento estudiantil cuando ella tenía seis años la acercaron a la lucha social. Hay que decir que estuvo casada con Carlos Simad, un líder estudiantil de los años 80 que se convirtió en político del PRD. L Carrera política de este terminó con un escándalo en 2004, cuando era jefe delegacional en Tlalpan y apareció en un video recibiendo dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada. Lee también, Adiós Granaderos y Estado Mayor, que una simbólica decisión de AMLO y Seinbaum Seinbaum se distanció políticamente de su esposo y después se concretó el divorcio en 2016, tiene dos hijos, aunque poco se menciona sobre el tema. Mariana y Rodrigo. Mariana es historiadora y Rodrigo es director de cine. ¿Cuál es su experiencia en cargos públicos? Su trayectoria ha estado marcada por López Obrador. Foto, cuna de grillos. Gracias a su experiencia y trayectoria, y cercanía con Andrés Manuel López Obrador, hay que decir que es una de las personas más cercanas al presidente. Es que logró convertirse en la primera mujer electa que gobierna la Ciudad de México. La otra mujer que lo hizo fue Rosario Robles, quien al inicio de su carrera política trabajó en el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas y, cuando éste busca contender por la presidencia la convierte en jefa de gobierno sustituta. Primero trabajó en la delegación Tlalpán con su esposo. Después, en el 2000, se convirtió en secretaria de medioambiente de López Obrador. El último cargo que ocupó fue el de jefa delegacional, 2015 a 2017, puesto que dejó para competir por la candidatura de Morena a la Ciudad de México. En esa contienda interna hubo otros contendientes como Ricardo Monreal y Martí Bates, quienes denunciaron un favoritismo de López Obrador a Seinbaum. La hija del 68 en su mensaje posterior a la toma de posesión, Seinbaum se reconoció como hija del movimiento estudiantil. Soy hija del 68, vivimos también la censura y el autoritarismo, pero también soy parte de una generación que reconoció la fuerza de la movilización social para la defensa de derechos y libertades. Esta no es una historia personal, es la historia reciente de CDMX que pasó del desafuero a la cuarta transformación. Como se dijo, no podemos fallar. Y empeño mi palabra, no vamos a fallar. Podría interesarte. Claudia Seinbaum anuncia la desaparición de los granaderos en la CDMX. Claudia Seinbaum, la gobernadora de izquierda que busca revivir la CDMX. Claudia Seinbaum, la gobernadora de izquierda que busca revivir la CDMX.